Y en el final de este programa le decimos muchas felicidades a Gabriela Ceniquel, a Sara Stark, a Graciela Chávez, a Tania Magalí Cedrola y a Santiago Oscar Faisal que cumplen años este 24. El 25 saludamos al Dr. Tito Prullas, a Giselle Russo, a Gabriela Duete, a la Dra. Marita de Michele y a la Dra. María Elena Casarino. El 26 a Lucía Melsner y a Cecilio José Miño. El día 27 a Tilio Trotti y a Rubén Tavares. Hacemos lo propio con Edgardo Guitart y con María Eugenia González Cabañas. El día 28 la Dra. Paola Teijeiro Otaño cumpleaños y también los hermanos Agustín y Matías Martínez. El 29 un cariño muy especial para Gabriel Portillo. También saludamos a Justo Ortellado, a Tony Fallad y a Antonio Buenaventura Gutiérrez. También es el cumpleaños de la señora Carmen Campos de García y de la señora Carmen Campos de Gauna. Y finalmente el 30 tengo dos cariños muy especiales para la Dra. Emilia García y para Tuli Dalmao. Cumplimos con el Dr. Alfredo López y saludamos a María Carolina Díaz Colodrero de Galvez. Hasta aquí llegamos, esperamos que el programa haya sido de su agrado y nos reencontramos dentro de siete días, solo si así Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!